Licenciatura en Cine y Animación Digital, Campus Guadalajara. Como egresado de UNIAD, puedes desempeñarte como director y productor de cine, guionista, ilustrador, animador o artista digital. En reconocidos estudios, productoras y empresas de entretenimiento, nuestro plan de estudios te ofrece una combinación única de equipos de vanguardia, profesores expertos de la industria y una comunidad creativa que fomente el talento y la cooperación. Para ser un profesional altamente competitivo, conoce nuestro programa educativo en el enlace. Elige UNIAD.